hola naturalitos cómo están espero que muy 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 súper mega bien y bueno el día de hoy les quiero presentar un producto económico que encontré súper súper económico súper fuera de lo normal al menos para mí nunca lo había visto y bueno tuvo un costo de 15 pesos ya saben que yo siempre estoy tratando de comprar este los productos económicos de belleza y bueno antes que nada si son nuevos en el canal y no me conocen yo soy naturalmente fercho y los invito a suscribirse bueno ahora el producto que compré es este estos yo los había visto en los labiales pero así en máscara de pestañas no y es contra el agua es un producto súper súper este divertido aparte de que bueno pues trae muy poquito producto y aquí se ve luego luego pero bueno no no de no quise que pasara el que no lo probáramos el que no lo compartiera con todos ustedes nunca lo había visto me llamó la atención le digo a la chava este que es ese que es mí ya me explicó y bueno lo que estaba viendo que es un cepillito súper chiquito este como no se puede decir que es como en puntita bien lo que estoy viendo que es mucho producto vamos a ver qué tal nos va no me gusta como huele bueno y ahorita como que trae un poquito de aroma a perfume pero cuando lo abrí olía como oxidado y bueno pues vamos ya antes de empezar el vídeo que las en chiné para que le diera un efecto más bonito y poder probar este qué tal queda pues vamos a empezar a mí lo que me encanta de todos estos productos es como nunca me los pongo y el día que los pruebo con todos ustedes me levanta la pestaña y yo vuelta loca aunque sea muy poco lo que levanta pero yo ya me siento otra y me siento bien bien chocante que se le vea un un acabado diferente a mis pestañas a lo que yo estoy acostumbrada me gustó más como levantó en esta que en esta como que se me pegaron a ver si las puedo abrir un poquito ahí está naturalitos si se alcanza a ver vuelvo a a tomar un poco más de producto o me espera un poco que se seque yo me vuelvo loca en el aspecto de que se me ve otra pues otro muy diferente el ojo vaya porque nunca lo hago en mi vida cotidiana no lo hago ni me pongo nada nada este año empecé cero maquillaje nada más me lo aplico cuando estoy con todos ustedes y este les comparto algo nuevo para mí no sé si ya lo hayan visto ustedes es este y bueno aplico otra que me gustó más como quedó este ojito los chinos no me dejan ya los chinos hicieron que me me manchara y bueno pongo otra acá de este lado bueno naturalito ahí está se ve muy muy diferente cómo cambia naturalmente Fercho el ponerse cualquier cosita de de maquillaje en el rostro cambio muchísimo imagínense que que pues me me lo me maquillara muy bonito el ojo este el delineador pero bueno la verdad casi no soy de maquillarme y bueno naturalitos pues ahí está algo nuevo que les comparto algo nuevo para mí yo la verdad no lo había visto se me hizo súper simpaticísimo aparte este producto súper económico 15 pesos una de las cosas que también nos puede ayudar para cualquier este imprevisto y no hace mucho bultito en la en nuestras bolsas de maquillaje así que 15 pesos un producto que yo la verdad no lo había visto no sé este es lo único que trae así como no sé de qué línea sea pero pues está está simpático y bueno naturalitos pues ahí quedaron mis ojos coquetos yo yo siempre me digo a mí misma ojos coquetos porque se me ven muy muy diferentes a lo que yo siempre este lo que es mi vida cotidiana yo nada más me baño mi crema Nivea que es lo único que utilizo y hasta ahí solo maquillo un poquito la sombra me pongo un gloss o un labial en los labios un poco de rubor para cuando voy a hacer mis fotos para no verme tan pálida y bueno naturalitos pues ahí quedaron pues por hoy ha sido todo por favor cuídenseme mucho recuerden que en casita siempre nos están esperando un abrazo un abrazo un abrazo